Flavia Laos no quiere saber nada de Patricio Parodi, no da la talla para un remember, la joven influencer contestó varias preguntas sobre su primer amor, su primera desilusión y las malas amigas, creo que prefiero un mal novio, eso se supera más rápido. La actriz e influencer Flavia Laos, que viene siendo vinculada con Austin Palau, se animó a responder varias preguntas para una cuenta en YouTube, ¿tendrías algún remember con alguno de tus ex? Le preguntaron, la ex de Patricio Parodi respondió lo siguiente. Ninguno da la talla, ninguno da la talla. Para el remember no, esto me dolió. Flavia Laos llama a peor es nada a Patricio Parodi tras sus salidas con Luciana Fuster, Flavia Laos no puede con su genio y cada vez que puede le manda una que otra en directa a Patricio Parodi, a la actriz le consultaron si es que alguna vez en su vida consideró a alguien su peor es nada, y esto fue lo que dijo la modelo, sus amigas no paraban de decirle que en el pasado si tenía su peor es nada, se había referido a Patricio Parodi. No te olvides de suscribirte al canal WSpectaculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!